Que triste es volver Al pueblo, al pueblo donde nací Porque no encontré con vida Con los que yo conviví Los que me dieron la vida Los que rezaban por mí No sé si valió la pena Emigrar al otro lado Y dejar a mis viejitos Muy solos y abandonados Pidiéndole a Dios del cielo Que volviera el hijo amado Que triste se ve la casa La que habitaron mis padres Ellos ya están en la tumba Yo ya llegué yo muy tarde Yo ya me quedé muy solo Solo me queda su sangre En una copa de vino Quisiera ahogar esta pena Para pedirle perdón A mi madre que fue tan buena Aquella dulce viejita Que ya con Dios está ella ¡Suscríbete al canal! Gracias.